¿Qué me mirás? ¿No me mires más? ¿Dónde hay comida de llamas? A ver, comida de llamas. No, acá no hay comida de llamas. Mirá, mirá. Este es un video especialmente para Aldo. Fuimos al zoológico a ver las llamas. Mirá, hay más Aldo ahí, más llamas. No puedo hacer zoom porque es una cámara de mierda. Espero que desculpas. El zoológico me pico una llama. El señor D, dale, dale, come a la llama. No, dale, no, se hace la sentida, viste. Te doy cuenta que no tiene mor. Somos gente barata y no tenemos que comer nada. Aparte, es como una jirafa chiquita. Tiene el cuello pintado, viste. Ya, vamos. Es como raflato. Sí, bueno, si le da de comer, ¿cómo no? ¿Va cómo vienen a buscar? ¿Va cómo? Ahí va, ahí tenés, tenés, mirá. Dale, sacame un dedo. ¿Ves de comer cuatro pedos? Uh, este es el del ojo manchado, lo más. Le va a poner. Miráme, miráme. La voy a poner a todas. Este le golpearon y te lo ojo manchado. Ponéla en la lengua. No, me escupe mal, boludo. Ay, que te escupa. Estoy sacando videos, dale. No sé, hijo de puta, después. Belén, ya le vi de comer a esas. ¿Qué por favor? ¡Midiós! ¡Sacá poto, sacá poto, sacá poto, sacá poto! ¡Adiós, Belén! No, Damián, la estás recagando. Yo sí, pero me tengo miedo. De mí, la dos. Ahí quedó uno, mirá. Mirá, ¿eh? Esta, yo quedo para la otra porque vos no me caes bien. No, vos no. Mira qué bien. ¿Se acabó? ¿Seguimos? ¿Volvemos más ratito? Sí, porque estas ya no son recopadas. Mirá esa ahí, boludo. No me calea nada. Esta es la más, la del ojo manchado. Se repelió con una. A ver. A ver vos. No, no tengo para vos. A ver. ¿Dónde hay? Una rígita para. ¿Qué se mierda? ¿Qué estás haciendo? Coja, yo creo que lo estaba filmando. ¿Me filmaste? Sí, estaba rascando la nariz con la cuerda. A ver. ¿Pero dónde hay? Dale que me quedan 45 minutos de video. Hay que hacerla larga. No, creo que acá. Las palomas no me gustan. ¿Querés tirarle comida? ¿Copado? ¿Viste el animal? Ahí. Sí, animal argentino. Joder puta, ¿cómo lo ves? Comida para llama. Hacemos, acá, mira. Bueno. Mira, ¿eh? ¿Lucrecio? ¿Querés cumplir todo? Sí. Hacer frío, hacer otro. No, no. Ahí. Fuerte. Acá está. Ahí está. Vamos, vamos. Vete. Na, 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 na. Es lo más, ¿eh? ¿Seguimos? Ya. Me aburre de sacar el video. No, no, no. Este no me gusta. No me gusta. Este, este, este. Ya está, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Baltazar era? ¿Quién? ¿Lo viste? La llama que llama. Sí. No. No, era la llama que llama. Ya. ¿Seguimos? Saludad a la llama. Saludad a la llama. Che, no, no puede ser. Ya está, ¿eh? Ya está.